Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo Veréis, antes de comenzar con el tema que os traigo hoy os recomiendo que veáis el vídeo entero porque os voy a hablar de un montón de datos que todos los canales de misterio que hemos hablado alguna vez sobre el misterio de los Dogon nunca hemos hablado porque realmente siempre que hemos hablado de este tema pues bueno, siempre todos hemos comentado que vinieron unos seres de Sirio que les dieron conocimientos sobre Sirio A, Sirio B y Sirio C a los Dogon y bueno, de estos datos que son bastante típicos pero hoy vamos a profundizar muchísimo más en este tema con datos que he podido encontrar que son impresionantes porque es que además este dato os lo voy a dar al final del vídeo incluso en la historia de los seres Nomo podemos ver un paralelismo sorprendente con la historia de Jesucristo pero bueno, vamos a empezar con el comienzo de todo vamos a contarlo como fue todo desde el principio veréis, los seres Nomo son unos seres que proceden de la constelación de Sirio y bueno, los Dogon no saben cuál fue la fecha exacta en la que se produjo ese contacto pero bueno, fue hace miles de años el sitio donde se produjo este contacto probablemente fue cerca del lago Debo esto ocurrió a plena luz del día cuando de repente una estrella que ellos, los Dogon, la llaman Yepelutolo que esto significa la estrella de la décima luna esa estrella llegó a plena luz del día tenía unos rayos rojizos y de esa estrella salió un objeto muy grande pero cuando ese objeto que en un principio tenía una forma circular llegó al suelo cambió de forma se transformó en una especie de arca los Dogon dicen que era un arca y cuando esto pasó los animales y las personas se escondieron entonces de repente nadie sabe cómo junto a ese objeto apareció ellos lo llaman un animal extraño que lo que hizo fue sujetar ese arca y la fue arrastrando entonces al poco empezó a llover se empezaron a formar charcos y entonces ese objeto en un principio se quedó como flotando en los charcos pero después se hundió pues bien, para los Dogon este objeto la verdad es que fue un problema porque cuando aterrizó cuando llegó al suelo las plantas, los animales y algunas personas se quemaron entonces para los Dogon este sería el origen de los albinos por eso los albinos pues bueno, son muy especiales además son temidos e incluso hasta los repudian pues bien de ese objeto salieron ocho seres en total aunque hay otras versiones que dicen que eran ocho parejas estos seres eran hombres mitad pez tenían cuarenta dientes que eran muy puntiagudos no tenían orejas y entonces para poder escuchar ponían sus manos sobre unos orificios que tenían en los laterales tenían unos ojos rojos y en el cuello tenían como una especie de arrugas que bueno, los Dogon dicen que era algo parecido a un collar y solamente tenían tres dedos y vivían en el agua al principio les pusieron el nombre de Onomo pero por miedo a decir ese nombre les llamaban Ditigui que esto significa señor del agua pues bien estos seres bajaron a la tierra para enseñar a los hombres estuvieron conviviendo con los Dogon y les enseñaron pues bueno a cultivar la sabana a hacer cerveza a fabricar herramientas pero claro esto que os voy a contar es un dato del que apenas se ha hablado y es que estos seres también capturaban a las personas y las mataban y lo hacían de una forma muy peculiar los seres Nomo aparte de que eran seres mitad pez tenían una lengua bífida como las serpientes entonces sacaban esa lengua y se la introducían por la nariz a las personas y les extraían toda la sangre a mí esto me recuerda bastante a la mutilación de ganado no es exactamente lo mismo pero me recuerda muchísimo pues bien claro los Dogon les tenían tanto miedo que cuando veían que ese objeto volvía a aparecer se escondían en el bosque y no se acercaban ni a los ríos ni a los lagos porque sabían que esos seres vivían en el agua pues bien en el año 2000 algunos Dogon volvieron a ver a esos seres y dijeron que tenían el pelo muy largo que tenían la mitad del cuerpo como los peces y vieron como se movían por el suelo pero sin tocarlo es decir como que levitaban pues bien el contacto con los dioses de Sirio acabó en una liturgia para celebrar la llegada se estableció una fiesta que se llama el Sigi es un ritual en el que se baila frenéticamente entre 3 y 5 días se bebe cerveza de mijo y se exhiben 28 tipos de máscaras y todas estas máscaras hacen alusión a como eran esos seres Nomo hay una máscara que se llama Kanaga que tiene forma de H o sea en la parte superior tiene como una H ya sabéis que este símbolo es un símbolo súper recurrente en los avistamientos de ovnis y además este símbolo también estaba grabado en ese primer objeto que bajó aquel día plena luz del día pues bueno lo llevaba también grabado pues bien esta fiesta se celebra cada 60 años que sería el tiempo que tarda Sirio B en darle la vuelta a Sirio A y este conocimiento se lo enseñaron los seres Nomo a los Dogon pues bien también les enseñaron que hay una tercera estrella que gira en torno a Sirio y la llaman M-Ya que significa el sol de las mujeres y lo sorprendente es que esta estrella fue descubierta por los astrónomos en el año 1995 y los Dogon tenían conocimiento de esta estrella vamos muchísimos más años antes de que los astrónomos lo descubrieran pues bien por otra parte los Dogon en sus poblados pues tienen un lugar que se llama Toguna que significa la casa de la palabra es como una especie de templo en el que ahí se reúnen los hombres únicamente los hombres las mujeres no tienen la entrada permitida y bueno pues los hombres se reúnen ahí para para dialogar algunas cuestiones para tomar decisiones importantes y bueno lo curioso de esta especie de templo es que tiene ocho pilares en recuerdo a esos ocho gnomos que bajaron a la tierra por primera vez pues bien los gnomos también les enseñaron a los Dogon que habían otros mundos habitados les dijeron que nosotros las personas estamos en la cuarta tierra que en la tercera tierra viven los hombres que llevan cuernos en la quinta tierra los hombres con cola y en la sexta tierra los hombres alados también les hablaron de la estructura espiral que tiene la vía láctea les hablaron también de la existencia de mil millones de sistemas solares muy parecidos al nuestro les hablaron también de los cuatro satélites de Júpiter de los anillos de Saturno y también les dijeron que hacía muchísimo tiempo en un principio Venus era de color rojo y luego también algo muy importante es que los Dogon hace más de mil años conocían el sistema circulatorio humano y lo sorprendente de este asunto es que la circulación de la sangre fue descubierta por Miguel Servet que era un español y la descubrió en el año 1546 pero los Dogon tenían conocimiento de esto hace muchísimos años antes de que él lo descubriera pues bien por otra parte los Gnomos también les hablaron a los Dogon de Amma Amma sería el nombre del único dios creador de todo esto es algo que impacta bastante con las religiones de los poblados que los rodean porque esas religiones tienen cientos de dioses y en cambio Amma es un único dios creador de todo luego también los Dogon también dicen que los hombres pez a veces cuando salían del agua se transformaban en humanos muy hermosos y de esta forma se podían mezclar con los Dogon y entonces podían beber la sangre de las víctimas que bueno los Dogon cuenta que han sido cientos y cientos de personas que han sido víctimas de esos seres luego también los Dogon dicen que siempre que los Gnomos vuelven es con las lluvias y que vienen como a través del arcoiris es decir el arcoiris sería como una especie de portal o algo que pueden venir a través de él no sé luego también en el pueblo de los Dogon es algo muy habitual que cada tres años se le hace la circuncisión a los niños pequeños para hacer un sacrificio a la tierra y esto fue algo que les enseñaron los seres Nomo luego también por otra parte algo muy importante es que en las aldeas de los Dogon hay un hombre santo que se llama el Ogón y bueno este hombre sería como una especie de hechicero de guía espiritual de médico en fin un hombre con mucha sabiduría y de hecho es el Dogon más respetado y más temido de cada aldea de cada pueblo este hombre vive solo nunca se lava y únicamente baja al poblado y se relaciona con las personas pues bueno cuando hay que tomar una decisión que sea súper importante entonces el Ogón de una aldea Dogon en el año 2000 también vio a los seres Nomo en un lago según este hombre cuando los Nomos bajaron a la tierra seleccionaron como a los hombres más sabios y entonces se los llevaron dentro de ese objeto que aterrizó aquel día por primera vez entonces tuvieron a estas personas ahí metidas durante unos tres meses y lo sorprendente de todo es que cuando volvieron al poblado volvieron totalmente cambiados los Dogon dicen que eran como una especie de superhombres entonces desde aquel día se tiene la costumbre perdón de que solamente quien ha visto un Nomo puede ser Ogón pues bien por otra parte según los Dogon la montaña sagrada que se llama Youga Dorugou aquí tuvo lugar en los primeros signos que anunciaban la llegada de estos seres uno de los primeros signos fue que esa montaña un día cambió de color y se volvió rojiza y luego también en las aldeas empezaron a crecer calabazas gigantes que nadie había sembrado y entonces este es un dato nuevo que es super llamativo y es que en esta montaña sagrada según los Dogon es donde ocurrió la primera muerte de un ser Nomo no saben con certeza cómo pasó pero los Dogon aseguran que este Nomo fue crucificado y al poco tiempo resucitó y dicen que un día volverá para salvar al mundo como veis vamos esto es un paralelismo super claro con la con la historia de Jesucristo a Jesucristo también lo crucificaron resucitó también se dice que un día va a volver que es esto a estos seres que luego también es super llamativo esto de que tenían unas lenguas bífidas que las introducían por la nariz de las personas les extraían la sangre pero luego a la vez les daban también conocimientos me parece a mí que que en ese pueblo o sea en aquel lugar el contacto extraterrestre que ocurrió vamos guardan muchísimos más misterios de los que nos pensábamos y de los que hemos hablado pues siempre y bueno espero que os haya gustado el vídeo también espero que lo compartáis para que llegue a muchísimas personas esta información que bueno yo creo que es una información alucinante así que nada chicos muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau